Salzeros, entramos en calor hace un buen rato. Teníamos ahora... Yo dije, y quiero ofrecer una disculpa porque a la distancia yo dije, un director musical, el señor es heredero de una corona de música. De verdad, un gran trompeto del maestro Mario Ortiz, que es para desgracia de subirme. Está aquí, productor de ese disco de 35 años, de verdad, que es el siguiente producto. Bueno, con ustedes el niño bonito de Puerto Rico, Ismael Milagro. Se formó la rumba, se formó la rumba, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Y ya vienen los soneros, un buen sermonizar. Empiezo yo por cantar. Una rumba bajo los días, jugó a guapo a Venezuela, mucho con un mundo a Panamá. A México, rápido, pero no lo voy a empezar. A encantar ya mi boricueta, quiere un baite cumplir. Dice que el señor sereno sí, a mí me manda con ti. Dice que el señor sereno sí, a mí no me manda con ti. Dice que el señor sereno sí, a mí no me manda con ti. Un señor sereno, porque mi marcado sí. Que el señor sereno sí, a mí me manda con ti. Dice que el señor sereno sí, a mí no me manda con ti. Esta noche es dos, voy a seguir cantando. Un señor sereno, porque mi marcado sí. oh 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? Voy a hacer calor acá arriba Pero allá debe haber un poco más de calor de acá ¿Verdad? Yo prefiero estar allá abajo con ustedes ¿Le tiro?